Hace muy poco, ayer de hecho, os lo voy a enseñar aquí Vale, pues han sacado una aplicación que es la polla Que bueno, os lo estoy enseñando ahora en la web Que te pone supuestamente donde están los Pokémon que tú quieres O sea, tiene un buscador ahí arriba y toda la pesca